Una bola de destino Te puso en mi camino Hey tal mi gente como estan? Espero que bien les traigo un nuevo video Andrés Manuel López parece tener una obsesion con Pemex Del odio al amor Mientras que en la decada de los 90 En plena euforia juvenil y revoltosa Provocaba desmanes en Tabasco Un dia si y otro tambien Bloqueaba pozos petroleros Ya desde entonces asusaba la muchedumbre Guiaba las hordas de zombies Que para nada sabían o entendían lo que hacían A bloquear pozos petroleros Tomar sus instalaciones provocándole Lo mismo que ahora hacen Pemex Daño disfrazado de nacionalismo Y como dice el filósofo No me acuerdo En el pasado aquellos que locamente buscaron el poder Cabalgando al lomo de un tigre Acabaron dentro de el Esta obsesión hacia Pemex Con una supuesta defensa del patrimonio De los bienes de la nación De que el petróleo es de los mexicanos Según entonces como es que pagamos Más de 20 pesos por un litro de gasolina El doble que lo que cuesta en Texas Por que ahora que es presidente Y si sabe el costo que pagamos todos Por que no le quita el impuesto El IEPS Que son alrededor de 5 pesos Tiene el poder y no lo hacen Entonces que paso con su discurso patriota Obsesionado con Pemex Y lo único que ha hecho en toda su vida Es causarle daño Problemas Pérdidas Decirles que Estamos optimistas Nos dejaron Una empresa En muy mal estado No quiero usar la palabra Catastrófica De que nos dejaron A Pemex En quiebra Y aún así Esta empresa Está resurgiendo Porque no hay Y porque Ahora Se administra Muy bien Pemex La empresa más endeudada del mundo Que si bien Andrés Manuel No la endeudó Nombra director de Pemex A este sujeto Octavio Romero Un ingeniero agrónomo Que debe ser bueno Para producir chile morrón O lechuga quizás Pero no dirigiendo La empresa más grande de México Incongruente es poco Se envuelve la bandera De la honestidad Anticorrupción Dice Nadie quiere que haya más corruptos Pero Ser ineficiente También es ser deshonesto Si estás en un puesto Que no dominas No conoces Y no pareces corregir el rumbo Tanto Andrés Manuel Como Octavio Romero Son corruptos Causan un daño Al patrimonio Mal dirigiéndolo No son pocos Los analistas Expertos En temas energéticos Los que plantean Lo mismo que yo digo El estudio Destaca Un riesgo Me refiero Al caso De Pemex Es que Pemex Hoy Efectivamente Podría Constituir Un elemento De riesgo Para la calificación Crediticia De México A Pemex Propiamente La empresa Pemex Se le redujo La deuda La calificación De la deuda soberana Recientemente La cuestión es Si eso Tendría o no Infectos En la deuda En la calificación De la deuda Del país Yo les diría Que lo que hoy Tenemos Con Pemex Es realmente Una Contingencia Muy Seria Y muy Delicada Solo en el año 2019 Hay que refinanciar Que si vencen Alrededor de Seis mil millones De dólares De vencimientos De Pemex También Es el hecho De que No solo es la empresa Más endeudada Sino también La empresa petrolera Que tiene Más carga administrativa Y que Hay muchos temas Que hay que reestructurar Pero parece no importarle La 4T El capital político Que tienen Creen Que les es suficiente Para amortiguar Las pérdidas De su ineptitud Se ven venir Entonces Buenas peleas Ahí para el 21 Morena No la tiene nada Seguro Porque la refinería De Minatitlán Tuvo que bajar Por un poro Que salió En un serpentín Que es También Por falta De mantenimiento De lo que estamos Trabajando Pero si Alrededor Del 50% Del 32% Que recibimos A un 50% En el sistema De procesamiento Cabe señalar Que empezamos Ya desde Agosto Primera semana De septiembre Con A intervenir Algunas plantas En las diferentes Refinerías Y al final Lo vamos a ver Por más Mañaneras Hablando De lo bien Que va Pemex Y de las inversiones Que han vendido En él Ni son suficientes Ni son recomendables Sino todo lo contrario Es deshonesto Engatusando A la gente Gritando A los cuatro Vientos Que se invierten Toneladas De billetes A Pemex Cuando en realidad Son solo Para pagos De deuda Así es Para pagar Vencimientos Del 2019 Y 2020 Los refinanciamientos No son pagos Son más deuda Porque son más caros Que el préstamo Original En 2020 21 Y 22 Pemex Tendrá que pagar 28 mil 800 millones De dólares Mientras que La inversión A Pemex Anunciada Para Andrés Manuel Es de 3 mil 300 millones De dólares En 2020 1 mil 700 millones De dólares En 2021 Y otros 1 mil 700 millones De dólares En 2022 Claramente Es insuficiente Miren Según datos De Pemex La producción Petrolera Cayó En 2019 7.44 Por ciento Aun cuando El mes de diciembre Del 2019 Produjeron 1 millón 706 mil Barriles diarios De crudo Tuvo un promedio Diario De 2019 De 1 millón 678 mil Barriles diarios Suena bien Pero un año antes La producción Promedio Diaria Fue de 1 millón 813 mil Barriles Haz cuentas 135 mil Barriles diarios Menos Multiplicalos Por 50 dólares Son 6 millones 750 mil Dólares Diarios Que no entraron Al país Sácale pluma Cuanto significa Al año Un mundo De dinero Desde 1990 No se veía Una caída En la producción Petrolera Tan fuerte Como la que sucedió A mediados Del 2019 O sea Cuesta mucho Tomar malas Decisiones En una empresa De tamaño De Pemex Y a esto Súmale La escasez De producto De combustible A principios De año Millones De pérdidas En empresas Privadas Que no tuvieron Como transportar Sus mercancías No es solo Ser honesto Tienes a huevo Que ser capaz No tomar decisiones A lo tarugo Desmenucemos Las cifras Un poco Porque si quieren Entender Los morenitos Hijos de Andrés Manuel Que tanto lo defienden Tienen que conocer Estudiar Oclear un poco Dejen de ver Esos youtubers Las mebotas De Andrés Manuel Que solo los confunden Y los atarugan más A lo largo De todo el año pasado Escuchamos Una y otra vez Decir a Andrés Manuel Sobre el rescate De Pemex Las refinerías Tuvieron un presupuesto De 57 mil 500 millones De pesos Pero 50 mil Millones de pesos Se fueron A la refinería De Dos Bocas Que recordemos Que ninguna empresa Internacional Le quiso entrar Por costo y tiempo Dijeron Ahí se ven A Andrés Manuel Se la enjaretó A la Secretaría De Energía Y a Pemex Para que la construyan Y por cierto El nivel chafa De honestidad Y anticorrupción De Andrés Manuel Y su 4T Una empresa Llamada Grupo Huerta Madre Se hará cargo Junto con la holandesa Bank Org Serán encargadas De realizar Las tareas De dragado De lecho marino Cercano A las instalaciones De la nueva refinería Para que los barcos Que traigan equipos Puedan acceder A los puertos Ahí en Dos Bocas Se llevarán A la bolsa 5 mil millones De pesos La holandesa Bien Tiene experiencia Pero la empresa Mexicana Sabe en cuando Se constituyó Legalmente Apenas El 17 de mayo De 2019 Siete días Antes de adjudicar El contrato Con un capital De cuánto creen 60 mil pesos Una de las firmas Que integran A esta compañía Esta empresa Se llama Constructora Santandreu A la cual La agencia De seguridad Energía Y ambiente La ASEA Multó con 13 millones De pesos Por el desmonte Ilegal De un predio Ubicado también Allá en el municipio De Dos Bocas Aún así fue invitada De manera restringida O sea directamente Según este oficio De Pemex Para todos los Amlombers No pensantes O mascotas De Andrés Manuel Les pongo El registro público De la propiedad Y el documento De adjudicación Restringida Porque actúan En el anonimato Por lo general En redes sociales O con robots ¿Qué tal? No, si para el atole Con el dedo El de Andrés Manuel El que quiera existirse Tarugo adelante No hay peor ciego Que el que no quiere ver Y les decía De los 57 mil 500 millones de pesos De presupuestos Si le quita Los 50 mil Que se fueron A Dos Bocas Nos quedan Un presupuesto De 7 mil 500 millones de pesos 50% menos Que el año 2018 Impactando En la producción Vida útil De equipos Paros de producción Fallas en servicios Y reparaciones Y luego se quejan De los otros gobiernos La refinería Con la coordinación Administración Supervisión De Pemex Y de la Secretaría De energía Vamos a Que nos cueste 160 mil Millones de pesos En 3 años Bueno pero Ya no son 800 Las que se roban Ahora Son 80 Si seguimos así Ahora Vamos a ahorrar Cuando menos 50 mil millones Pemex Tiene que estar pagando Su deuda Más cara Por el hecho De que las calificadoras Bajan la calificación De Pemex Es decir Se vuelve Una empresa Riesgosa Para invertir Pemex Perdió En el 2019 Alrededor de 200 mil Millones De pesos Siete veces Más Escúchenme bien Siete veces Más que en el año 2018 La situación es Bastante clara Petróleos mexicanos Están produciendo Cada vez menos Petróleo Y como sistemáticamente Pierde dinero Refinación Comercialización De gasolina Por fallas logísticas Y también por las Grandes importaciones Que hacemos Pues realmente Las utilidades De Pemex Dependen enormemente De su De su producción De crudo ¿No? Y la producción De crudo Pues está cayendo De los Meses que lleva Esta administración Sigue cayendo La producción Entonces Pemex No funciona Si hay agravantes Que no tengamos Un director general En ningún sentido Me explico Porque antes Teníamos Tecnócratas Que no necesariamente Petroleras Tenían más criterios En este momento Octavio Romero Es realmente Una figura simbólica Porque el que está Dirigiendo Es el presidente Y el presidente Además de no saber Saber poco De la industria Tiene las manos Muy llenas Con muchos otros problemas Entonces si tenemos Una total acefalia De liderazgo En Pemex No te voy a decir Que las anteriores Administraciones Fueron luminosas Pero esta si Raya en lo trágico Porque no tenemos Liderazgo en Pemex La Secretaría de Energía Este No ha demostrado Es una persona Muy conocedora De la industria Octavio Romero Es un ingeniero agrónomo Lo cual es Perfectamente respetable Porque ya se lideran Una empresa petrolera Pues vemos ya La patología Pues cada vez Más visible Como que antes Veíamos tumores Ahora ya vemos Invasión totalmente Yo estoy muy preocupada Y no veo la salida Porque aún A inicios De la reforma energética Cuando había posibilidad Todavía de hacer Un Pemex Más rescatable Para inyectarle Capital privado Eso podría haber sido El último Tanque de oxígeno Que teníamos A disposición Hoy día no veo Tanque de oxígeno Tenemos que pensar En un esquema energético Distinto Ya radicalmente Distinto A una empresa Estatal ¿No? Y no veo Luces para que eso suceda Pemex Pemex ahorita Es 100% Responsable De las inversiones No hay Contratos Estratégicos ¿Cuáles son Los contratos Estratégicos? Aquellos En los que Divides riesgos No tienes Que arriesgar Todo tu capital Igual Divides Las ganancias Pero eso Te permite Más campo De acción Invertir En otros rubros Si Pemex Quiere aumentar La producción Con un socio Estratégico Lo haría Más rápido Y más fácil Al ojo Del amo Engorda el caballo Dice el dicho Las famosas rondas Petroleras Que existieron Con Enrique Peña Nieto Esos contratos Son los que Están dando Producción a Pemex Este gobierno No ha permitido Nuevas rondas Petroleras Difícilmente Pemex Podrá salir adelante Si no acepta Inversión privada La clave Es vender crudo No refinarlo ¿Por qué? Porque necesitamos Los dólares De esa venta De crudo El negocio No es la venta De gasolina El negocio Es la divisa Del dólar Por exportar Crudo Los 50 mil millones De pesos De ahorro Por camparte Huachicol A la corrupción En Pemex ¿Dónde está? Otra mentira Los contratos Empresas De reciente creación Seguramente Amigos O con pinche De Andrés Manuel ¿No que no hay corrupción? Este presidente Está obsesionado Con Pemex Si lo quiere ver En ruinas Va por un muy buen camino A Pemex Se lo estaba llevando La corrupción Ahora Se lo está llevando La ineptitud Amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Por favor Regalenme un like Manita arriba Suscríbanse Si no lo han hecho Es gratis Y no olviden Picarle la campanita Para que le lleguen Notificaciones Cada vez que yo suba un video Gracias por entrar A mi canal de Urgente B Mi nombre es Paco Man Y nos vemos A la próxima Chao Chao El rumbo que sigue Nuestro país Es hacia el comunismo Si tu respuesta es no No quiero el comunismo en México Es el paro económico Es el dejar de alimentar al sistema Que está sosteniendo el poder de esta persona Es el parar Es el parar económicamente el país Prepárate para el paro De febrero 24 del año 2020 En donde habremos de hacer la primera prueba De si los mexicanos merecemos ser comunistas Va, 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 va ¡Gracias!